En el Centro Cultural Tulofebres Cordero, el Comité de Víctimas de las Guarimbas y la Defensoría del Pueblo realizan foro para sensibilizar acerca de las consecuencias fatales que tuvieron las acciones fascistas de grupos de oposición durante las Guarimbas en febrero de 2014 en Mérida. El objetivo de este foro es en primer momento reflexionar en torno a aquella situación tan penosa que generó víctimas mortales acá en el Estado de Mérida así como en otras partes del territorio nacional y también un sinfín de víctimas indirectas. A su vez, impulsar ante las autoridades competentes o correspondientes para que se dé respuesta ante esta situación de impunidad que estamos viviendo en el país por esta situación, que se señalen los responsables y que se sancionen a los mismos según el marco jurídico penal venezolano. Esos acontecimientos, como todos los venezolanos lo sabemos, fueron hechos por los dirigentes de la derecha, los opositores de la derecha donde el autor intelectual fue el señor Leopoldo López al llamar a la salida el día 12 de febrero conjuntamente con la señora María Corina Machado, el señor Ceballos y el señor Ledesma donde ellos empezaron a hacer manifestaciones violentas, a llamar a la calle y donde ahí fueron afectados muertos de 43 víctimas, 43 muertes y 878 lesionados y nos quieren invisibilizar a nuestros hechos, donde nosotros queremos ser visibilizados y por eso estamos haciendo este tipo de foro a nivel nacional. Ante las causas judiciales que enfrentan Ceballos, Leopoldo y otros responsables tanto intelectuales como materiales de tales hechos Carmen Labrador, miembro del Comité de Víctimas de las Cuarimbas, enfatiza Ellos deben ser castigados, nosotros familia lo que queremos es que los casos no queden impunes de que realmente exista justicia y sabemos que el Ministerio Público que está emanado en esto y el TSJ ellos van a hacer justicia y ellos van a ser castigados porque ellos fueron los responsables de las 43 muertes del 2014. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.